Le decimos que se nos da la gala, que se nos da la gala, que se nos da la gala, a otro legal, en el hospital, a otro legal, en el hospital. Si no hay aborto legal, que se nos da la gala, que se nos da la gala, que se nos da la gala, que se nos da la gala.